Después de haberme retirado las prótesis, el tejido no quería sanar. O sea, ocho veces se me abrió la incisión. Tenía un orificio de este tamaño en mi cóccix. Eso era una tortura. Tener que ir otra vez a pasar por ese dolor, a que volvieran a suturar. Uy, no. O sea, mira, esto yo no se lo deseo a nadie. Absolutamente a nadie. Es lo peor. Ya han pasado cinco años desde este encuentro. Han sido años muy duros, muy tormentosos, porque ya llevo cinco cirugías tratando de organizar mi glúteo. Todos estos años sufriendo por lo mismo, pero volví a ingresar al quirófano y volvió y me dio una bacteria. Mira, te digo la verdad, yo no me quería operar. Yo lloraba y le decía al anestesiólogo, yo no quiero volver a pasar por esto, no más. Entonces me decía así, Indy, tienes que ser fuerte. No, es que eso fue horrible. Entré en una depresión horrible, horrible, horrible. Pero tuve que cancelar mis eventos. Sí hice uno que fue el 15 de diciembre, que ese día era con mis vendas, me salía materia y aún así di mi todo. Di mi todo y dije no más. Mira, ese día yo dije no más. Ya me paro de esta cama y sigo adelante, porque es que esto no puede acabar con mi vida. Ya en marzo, que me tuvieron que volver a operar, de todas las cirugías que me han hecho, creería que esta fue la más dura. Hasta hace un mes y medio apenas que vengo como retomando mi vida, otra vez como volviendo a hacer lo que me gusta. Demasiado doloroso. Imagínate parir a tu hija y que te nazca muerta. La primera la perdí de nueve semanas. Y era muy, muy, muy deseada, muy anhelada, muy buscada. Y quedé en embarazo como a los cuatro meses otra vez. A las once semanas me dijeron que mi bebé tenía un problema, tenía demasiado líquido, traslucencia nucal, algo así. Yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y empecé a investigar, investigar, y era que se le formaba demasiado líquido aquí en la partecita de la nuca. Pero no, cada cita era peor, porque cada vez me decían no, no se le va el líquido, antes le aumenta más. Tu bebé no está bien, debes interrumpir el embarazo. Yo no. Me ingresaron a la clínica un 10 de marzo. Mi hija nació el 12 de marzo a las 8 de la noche, pero amaneció muerta. Entré en código rojo, se me rompió el cerviz. Solo escuchaba gritos, tráeme esto, no sé qué. Por allá como al rato fue que, como que volví en sí, y la doctora se me acercó, y me dijo, tú y tu bebé son un milagro de Dios. Isaac es la alegría de todos, de todos, de todos. Él llegó a alegrar la familia, a darle más felicidad, a completarnos. Es el mensaje que yo quiero darle a las mujeres, que por favor, si tienen que darse amores a ustedes mismas, no a nadie más, no complazcan a nadie. Si se quieren hacer algo, hágalo, porque ustedes quieren hacérselo, no por nada más, ni por nadie más. Ay, 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 ay. No, 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 no. Ay, 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 ay. Un aplauso a ella por la valentía de contarla. Te entiendo. Porque cuando uno cuenta los problemas, comienza a solucionarlo. Y estoy segurísimo que más de una televidente, hombre televidente, se ha identificado con ese señor. Y dice, no, pues lo mío es un Disney. Sigamos la vida. Pero y además, yo creo que aquí no es mirarlo con el ojo de inquisidor. No. ¿Por qué lo hizo? ¿Es que es un mal buscado? No. ¿Qué hacemos? Creo que todas las mujeres, los seres humanos no se equivocamos. Todos. Muy seguramente en ese momento de no encontrarse a sí misma y encontrar aceptación en su pareja, pensó que era la mejor decisión. Claro. Hoy lo lamenta. Y lo lamenta. Y esto que ejemplifique, porque es que vos no tenés que hacer ninguna cirugía ni ninguna mejorita. Exacto. ¿Por qué no te quitas o te pones allí? Porque de eso está lleno este mundo. Pero hablemos también... De los bebés. De ese drama tan berraco, Gini. O sea, creo que definitivamente ella retó al destino, si se puede decir, porque es que definitivamente ya después de tantas pérdidas, yo creo que cualquier otra mujer hubiera optado por no seguir adelante. Pero ella quiso ser madre a cualquier costo. Gini, yo que soy mamá y después de escucharle su drama, yo prefiero pasar por miles de cirugías y no tener que vivir que le entreguen en brazos y ver su muerto. Eso ya, de hecho, creo que en la concepción de unos padres, y voy a generalizar, porque existen muy buenos papás hoy en día, es un rayón muy jodido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!